Música Cae de la cuerda por estimular Virgen de la sombra sobrenatural Sed calidoscopica en la oscuridad Resiste las cosas sin sacrificar Y con él deseado Y con él deseado Un poco de su tiempo puede ser útil también Y con él deseado Nadie que la besa sabe la verdad Surfer de las olas de la soledad Cebra melancólica sin amor al azar Flipa destructora loba terminal Y con él deseado Y con él deseado Y con él deseado Gracias Es la carpa al lado de la piscina Si compañeros argentinos Es nuestra la solución Música Y con él deseado